Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Héctor Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. David, como siempre, es un gusto platicar contigo tu auditorio. Ya más contentos de que ya julio ya se reactivó, se reincorporó totalmente, ¿no? En eso estamos. Efectivamente, lo que es el mes de junio, cerca de la mitad de las entidades federativas están ya incorporándose. Nosotros también, inclusive el Inegi, estuvo trabajando con la Secretaría de Salud para poder ya levantar encuestas cara a cara. Entonces, creo que todo va avanzando para allá. Y es un poco del ejemplo de lo que hablaremos el día de hoy de los resultados del ETOG. Esta encuesta telefónica de ocupación y empleo, vámonos desde el fundamento, porque luego, como últimamente todo el mundo ya se volvió experto en economía y en temas fundamentales, las cosas de la pandemia, hay que volver a los fundamentos para no caer en las barbaridades que de pronto se dicen. ¿Qué es esta encuesta? Mira, es la encuesta que tradicionalmente se venía realizando cara a cara, de medición de la ocupación y el empleo, que era la famosa encuesta nacional de ocupación y empleo, pero que por la pandemia ya no fue posible realizar estas entrevistas de esta manera. Pero afortunadamente nosotros ya teníamos cinco años recolectando información de todas estas personas que van participando, particularmente sus teléfonos. De tal forma que todos los que estaban entrevistados ahí ya habían contestado en un momento cara a cara y nada más esa siguiente entrevista fue vía telefónica. Realmente para ellos no cambió mucho, porque ya conocían el tema, porque seguían siendo parte de la muestra y lo único que cambió es el mecanismo de lugar de presencial y de vía telefónica. No decidimos aplicarlo a gente que no se le hubiese entrevistado con anterioridad y eso lo dejamos para otro proyecto. Pero eso es la encuesta telefónica. Y eso sí, el alcance del proyecto dejó de ser nacional y subnacional. Es decir, antes la ENOE publicaba información nacional para las 32 cintas de operativa y cerca de 40 ciudades. Ahora, por la limitación de la cantidad de números telefónicos que teníamos, solo se publicaba un dato nacional. Eso es muy importante que en nuestro radioescuchas lo sepan. Eso es importante primero tener en la mira. Ahora bien, ¿qué nos da esta encuesta que es a junio? A ver, pero para eso hay que retornar un poquito para que nuestro auditorio sepa la dimensión del fenómeno. En el mes de abril y mayo, 12.5 millones de personas salieron completamente del mercado laboral. Es decir, ni siquiera alcanzaban el estatus de desempleados. Porque en la definición del desempleado, esa persona está buscando trabajo. ¿Estos 12 millones se fueron a su casa? Se fueron a su casa. Ni siquiera tenían la oportunidad de ir a un lugar a buscar trabajo. Estaban completamente aislados en su casa. 12.5 millones. Pero también recuerda que llegamos a cerca de 13 millones de personas subocupadas adicionales. Esos 12.5 millones. Es decir, que no estaban trabajando las horas suficientes para salir adelante. Eso también no se nos debe de olvidar de la ecuación. Y que también por ahí andaban 6 millones de personas. Inició con 9, después bajó a 6 millones de personas que fueron mandados a su casa. Eso sí, con vínculo laboral. Es decir, sí le seguían pagando, pero ya se llama ausentes temporales. Es decir, que tú ya no vas a tu trabajo. Y en el 70% de los casos de esa gente que estaba ausente temporal trabajando desde su casa, no digo entre comillas porque el 70% sí lo hacía, pero el 30% no tenía o el tipo de cómputo o etc. Ese era el panorama. 12 millones de personas, 12.5 millones de personas fuera del mercado laboral. 13 millones subocupadas, es decir, no trabajando lo necesario. Y 6 millones para mayo de personas en sus casas. Obviamente, le refiero a esa cifra porque además destacaba menos. O sea, no pegamos de vista eso. Esa cantidad de decenas de millones de personas afectadas, ya para el mes de junio, el primer semáforo que se dio es a la primera semana de junio, aunque pasión roja. Se fue hasta la segunda semana que ya empezaron a salir los estados. Pero ahí te interrumpo, Edgar. Con todo el que estaba rojo, la gente empezó a salir. Empezó a haber un poco de reactivación económica. Sí, la que tenía que salir salía. Pero gente que se había quedado en casa decidió con la más simple presentación de los semáforos como que hubiera bajado el estado de alerta. Así es. ¿Y qué fue lo que pasó? Que 5.7 millones de personas regresan al mercado laboral. No a trabajar, digo, al mercado laboral a dos actividades. O a incorporarse a su trabajo o a buscar trabajo. Es decir, de esos 5.7 millones, 4.8 sí encontraron su trabajo, su anterior trabajo, y 900 mil, casi un millón, pues regresaron a no encontrar su trabajo. Y se agregan a la tasa de desocupación, que ya llega casi a los 3 millones de personas ahora en el concepto de desocupada. Entonces, eso es bien importante. De los 12.5 millones, 5.7 regresan, pero todavía que no se nos olvide que hay más de 6.5 millones en sus casos. Eso es bien importante. Es decir, ya es un gran ingreso, hablando en términos de volumen. Sí, pero es más o menos la mitad. Exactamente, pero todavía la mitad está sin regresar. Y por una razón muy sencilla, tú recordarás que el semáforo, más o menos la mitad del país ha estado en aranza, la mitad en rojo. Eso es lo que ha llevado a que efectivamente no toda la población esté reactivada o incorporada al mercado laboral. O sea, quiere decir que con la pequeña apertura se recuperó más o menos la mitad del camino, considerando marzo, por poner una fecha. Más o menos, exactamente. Un poquito abajo, recordando que de los 5.7, solo 4.8 sí regresaron a su trabajo. Los otros se quedaron desentreados. Entonces, un poquito abajo de la mitad. O sea, es el 40% aproximadamente. Así es, así. Y seguramente para los demás sucederá un escenario similar. Es decir, regresarán, pero como seguramente, ya lo había advertido yo en algunas otras conversaciones, el que abren las empresas no significa que, uno, que la gente va a encontrar su trabajo. Ni el salario que tenía. Ni el salario que tenía. También es así que un dato también muy interesante es que 3.5 millones de ocupados regresaron a ganar entre uno y dos salarios mínimos. Es decir, sí, ya están ganando, aunque todavía no recuperan su salario completo. Eso es muy importante. Ya reciben un dinerito hoy, pero no todo lo que usualmente ganaban. Mira, platicaba, estuve el fin de semana de viaje, platicaba con un mesero de un hotel. Me decía, bueno, estamos, el sábado había mucha gente, estaban cerca del 30% de ocupación, lo cual me dio muchísimo gusto. Me decía, sí, pero suponiendo que todo mundo deja el 10% de propina, pues yo nada más estoy recibiendo 3 pesos de cada 10 y tenía razón. O sea, estamos acostumbrados a que los fines de semana el hotel está lleno. Así es. O sea, en tiempos normales. Hoy, que es un gran día, me dijo que es el primer día que estamos cerca de la ocupación máxima, pues ahí está el 30%. Sí, sí. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado porque sin duda ya hubo un regreso, ya hubo un regreso considerable en volumen de millones, pero es esta nueva normalidad, entre comillas. Una nueva normalidad más pobre. Así es, así es. Sin duda porque duraste dos meses sin recibir ingreso porque cuando regresas no recibes el ingreso que estabas acostumbrado a recibir y que recuerda que todavía la mitad de esos trabajadores que algún momento se quedaron sin trabajo, para ellos todavía esa realidad no cambia. Sí, ellos siguen como si fuera abril, mayo. Abril, exactamente. Exactamente. Entonces también... Y hay casos como el de Jalisco que seguramente en esta medición ya los habíamos contado como incorporados, pero que para los próximos días seguramente saldrán de ese mercado laboral porque recuerda que regresó a ropa. Entonces también eso es algo que hay que vigilar mucho porque estas no son cifras determinantes en una escalada superior cada vez. No necesariamente. Es decir, si dos o tres estados, y sobre todo de los grandes, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, caen, entonces aunque otros estados hayan abierto, que estuviesen cerrados, si caen uno de estos estados, pues vamos a tener un retroceso. Porque sobre todo, porque lo comento, porque alguien me decía, ah, pues ya de aquí va a ser para arriba, ¿no? No. No necesariamente. Lo que pasa si el Distrito Federal, que ahí Claudia Sheinbaum ha sido particularmente tajante y reiterativa. El semáforo está en naranja con tinte de rojo. Se me sale tantito de control algo y voy a regresar al rojo. Y el Estado de México va a seguirlos necesariamente. Entonces, no es que ya pasó, es que está pasando ahorita. O sea, si hay rebrotes como los que hay en Estados Unidos, Texas o Florida, pues así va a ser. Se va a tener que volver a cerrar. Entonces, no quiere decir que ya pasó. A mí me gusta usar el ejemplo de la calentura. Teníamos 39. Ahorita andamos, dice Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que son 37 y medio. Yo digo que son como 38. Pero eso no quiere decir que no pueda volver la calentura. O que no vaya a bajar ya constantemente. Así es, así es. Y eso, mira, va a ser muy importante la disciplina de la población en el uso de cubrebocas y sana distancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres joven, tienes veintitantos años, estás en tu espacio de trabajo, y decides no tener medidas de prevención. A lo mejor no te va a pasar nada, pero vas a infectar como tres o cuatro de tu trabajo. Y por lo tanto, se va a cerrar ese espacio de trabajo. Entonces, si creías que no te iba a afectar a ti, por supuesto que te va a afectar. Claro, claro que te afecta. Y eso es fundamental tenerlo en mente. Querido Edgar, te mando un abrazo con mucho cariño. Que te vaya muy bien. Igualmente, me decimos, David, y quedamos atentos a las siguientes mediciones. Cuando sea necesario volvemos a hablar. Muchas gracias. Siempre al Inegi por su disposición. Gracias. 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 Gracias.